...compradas 14 hectáreas para hacer la planta de los efluentes. Eso se está encomprado en el gobierno del Intendente Molina. ¿Y eso es del Estado Municipal? Del Estado Municipal. Y bueno, ahí esperamos también que en algún momento decidan hacerlo, porque eso es lo que yo decía anteriormente, es ya imposible. ¿Y los efluentes sin tratamientos a la ley de agua directamente? Ahora eso, no sé, yo recuerdo desde toda la vida, ¿no? Toda la vida. Pero, y tengo, voy a cumplir 55 años. Los estudios de contaminación ambiental y en el mar, con respecto a los efluentes flacales, lo hizo la universidad... ¿Conicet? No, no, conicet de... A ver, del Museo Bernardino de Baviaria. Que bien estaba Fernández López, venían cada tanto a una cómic con inspiradores científicos donde tomaban muestras de todas. Y te estoy hablando de hace unos 20 años atrás, más o menos. Decía que sí, 20 años porque mis hijos eran chiquitos. Pero cada vez hay más gente. Y cada vez más. Esa es la cuestión. Hablando, porque de vez en cuando fueron a mi casa a almorzar. ¡Gracias!